El gobierno encarga un nuevo presupuesto mil millonario, mil millonario, para el túnel entre España y Marruecos. Y esperen, y lo vamos a unir a otra noticia. Marruecos celebra el engaño de Sánchez que asegura su continuidad. Sigue el plan del Sáhara. Yo no sé por qué aquí el experto es usted, don Roberto. Yo he cogido estas dos noticias. Pues las has elegido bien, por una razón que es del pasado muy pasado. Un pasado feliz, por otra parte. El tema del paso del estrecho por un túnel, una canalización, lo conozco muy bien porque yo tuve la enorme suerte y el enorme placer de trabajar a las órdenes del empresario español más capaz de todo el siglo XX. Rafael del Pino, el creador de Enagás, que en paz descanse. Aunque luego después su hijo ha seguido una trayectoria parecida. Bien, Rafael del Pino, en un momento dado, por hacerle un favor a España, que entonces sí se hacían esas cosas, ahora ya no, dejó durante un tiempo ferrovial y creó Enagás. Pasó a crear Enagás porque se lo pidió el ministro de Industria, que era muy amigo suyo. Y yo trabajaba directamente a sus órdenes porque era el experto energético. Bien, Rafael del Pino, aparte de crear Enagás y las redes racistas españolas, diseñó las conexiones primero con Argelia, que ahora no sé al final cómo se ha hecho, pero en principio era Mostagán en Cartagena, y diseñó también el paso por el estrecho. Por lo tanto, lo conocía estupendamente, porque además, no solamente es que era el mejor empresario de otro siglo XX, es que además, para más sin rí, era ingeniero de caminos, canales y puertos. Y dentro del diseño, que luego no lo hizo él, pero de estas dos tuberías, desde Argelia, España directamente, y luego a través de Marruecos, fueron diseñadas por él. Y inevitablemente, en muchas ocasiones, hablamos de la posibilidad de un túnel a través del estrecho. El túnel a través del estrecho, para que lo sepan ustedes, es un túnel, bueno, para Rafael era perfectamente viable, pero otra cosa muy distinta era económicamente. El estrecho tendría 40 kilómetros, de ellos 28 debajo del mar, pero al contrario del túnel del Canal de la Mancha, este es mucho más complicado porque es más profundo. El agua, en el estrecho de Gibraltar, si no lo recuerdo mal, de mi época con Rafael, era de 500 metros o 500 y pico metros, cosa que es mucho más que en el Canal de la Mancha, que debe ser del orden de 200. Entonces, primero, el túnel multimillonario, como tú le llamas… Milmillonario. Milmillonario. Es perfectamente viable, y esto dicho por el mejor empresario y el mejor técnico que ha tenido España en mucho tiempo, perfectamente viable técnicamente. Otra cosa que Rafael no veía muy clara, pero claro, han pasado muchos años. Les estoy hablando, me da vergüenza decirlo, pero es que les estoy hablando de hace casi 40 años. De vergüenza nada, orgullo y honor. No, bueno, la verdad es que fueron algunos de los… fue los años de mi vida en que aprendí más, porque cuando uno está al lado del mejor, será una excelente persona, quiero decir. Otra cosa distinta para Rafael es la financiación. España, ya les puedo decir, no tiene dinero para hacer eso, más huecos tampoco, pero el proyecto tardaría cinco años, cinco o seis años. Bueno, Rafael calculaba más, pero ahora hay máquinas más poderosas que lo harían en menos. Pero tardaría cinco años en construirse y no empezaría hasta el año 26. Por lo tanto, no llegaría tiempo por los pelos al Mundial del 30. Bien, ¿se va a construir? Depende de la financiación, porque ahí lo que se va a hacer es un túnel con dos raíles de ida y vuelta de alta velocidad. Bueno, habrá conexiones eléctricas y muchas cosas más, pero lo que ocupa más sitio serían los trenes. En cuanto a si a alguien le preocupa, porque pueden venir gente, más gente de la que hay, de musulmanes, etcétera, etcétera, porque no se preocupen, porque ellos no vendrían por el túnel en alta velocidad. Ellos vienen en pateras y de otra manera. Por lo tanto, eso no afecta para nada a una desgracia tremenda para Europa. Vamos, a una irresponsabilidad terrible para Europa, porque, señoras y señores, Europa a fin de este siglo será musulmana. Por la irresponsabilidad de toda una serie de países. Ahí tiene usted Inglaterra. Ahí tiene usted Inglaterra. Los principales alcaldes son musulmanes y el jefe de gobierno es hindú. Pero bien, esto es el tema que puedo decir. Tengo dudas. Vamos, España no lo puede financiar, Europa no lo va a financiar. Además, para el año 26 España estará más que quebrada. Pero esto no quiere decir que no se pueda encontrar financiación del Banco Mundial o de los países del Golfo, que son ricos ahora y serán más ricos para entonces. Nosotros seremos el país más pobre de Europa en renta per cápita, pero los otros no. Y nada más quisiera decir una cosa, si me permites, que está en relación con todo lo que habéis hablado muy rápidamente, pero que ha tenido una enorme repercusión en X, tanto en español como en inglés. Concretamente, de toda esta historia, porque no sé si lo ha dicho Juan Carlos, pero por si no lo ha dicho, lo que yo me he preguntado y ha tenido, y está teniendo, mejor dicho, una cantidad de visualizaciones enormes, tanto en España como fuera de ella, porque la parte de inglés de X se ve mucho fuera, y no por la gente del común, porque a la gente del común le importa un pimiento lo que pasa en España, pero sí a los gobiernos, sí a las empresas y sí a los servicios de inteligencia. Y la pregunta que me hacía en este tuit es ¿dónde está el rey? ¿Dónde narices está el rey? Sánchez, como no voy a repetirlo porque lo habéis dicho mil veces, ha tomado una decisión absolutamente anticonstitucional para controlar la justicia y los medios para defender la democracia, que está calcada de la ley contra el fascismo de Maduro. Y el silencio del rey es que es atronador. ¿A qué espera usted? Y yo, de todas maneras, ya, don Felipe, lo que usted está haciendo, mejor dicho, lo que usted no está haciendo, es una cobardía histórica. Pero le digo y le advierto que sería un delito de alta tradición si no actúa. O sea, si usted permite que se implante un régimen, que es lo que quiere Sánchez, de tipo bolivariano, un régimen ultraizquierdista, porque él es un ultraizquierdista y ve por ahí garantizada su continuidad, porque aquí se han acabado las elecciones libres, pues primero usted se tendría que marchar a otra parte, a otro país, pero verdaderamente lo que nos deja a los españoles es que tendríamos que juzgarle, un tribunal tendría que juzgarle algún día. Porque si no, si sigue usted sin actuar, está cometiendo un delito de alta traición. Que sepa usted que esto ha despertado un interés tremendo en X y, bueno, hablan del felon king, que es como le llaman los ingleses. Y nada más. Centeno, querido, muchísimas gracias por la información en un sentido y en otro y también por compartir con nosotros, por lo visto, pues esta que se está organizando en X. Un abrazo enorme, Centeno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, María José. Si Dios quiere. Gracias.